¡Favec Veloz! ¡Eh, eh, 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 eh! Yo quiero ser ese coreógrafo y tú me vas a dar la oportunidad. Todas las coreografías eran de mil, mil quinientas máximo. Yo llegué hasta tres mil y yo decía ¡Écheme la de cinco y la de diez! Si va a haber un ganador, ¿por qué no he de ser yo? Viene la debacle más grande que yo he tenido, yo creo, que he vivido. Me empiezo a quedar sin novia, sin amigos, etc. Y me voy en una depresión impresionante. Yo estoy reconciliado con la vida. O sea, que si me va a llevar que me lleve bailando, ¿no? Ajá. ¡Wow! Para ti y para todo tu equipo. ¡Ay, qué linda! A veces las luces son muy claras, Karen, pero creo que no escuchamos. A veces te dicen, ya no puedo. Pero a veces dices, bueno, ya lo sé. O también traes tú como entrenador, tú traes tu objetivo y a lo mejor dejas de lado un poquito al atleta. Antes de hablar y darles, creo que el mejor consejo que te puedo dar es primero escúchalo. Antes de decirle tú a dónde va, pregúntale. Tú a lo mejor por tu experiencia lo puedes entender y saber, pero pregúntale ¿qué pasó? Decide y muévete. Un paso a la vez. ¡Bye! Hola, hola. Mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más donde conmigo tengo invitados que inspiran, motivan y trascienden a través de la danza. La persona que tengo aquí conmigo hoy es alguien a quien yo admiro, respeto y quiero muchísimo. Para quienes tenemos la fortuna de conocerlo, sabemos que él es sinónimo de alegría, energía, positivismo y buena vibra. Él es un frego, no, 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 no en lo que hace y el día de hoy está aquí para contarnos su historia y sobre todo para platicarnos de la importancia de la fortaleza mental en los alumnos de alto rendimiento. Él es mi amigo Favec Velón. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahora de todo el público! ¡Gracias! ¡Ay, Karen! ¡Bienvenido! ¡Qué hermosa presentación! Yo creo que de aquí en adelante cuando mande así algún proyecto les voy a poner ese audio para que... Amigo, ya sabes que tenemos años de conocerte, te admiro mucho, te quiero mucho y tengo los mejores recuerdos contigo de todo esto que hicimos en el espectáculo y que ahorita tocaríamos el punto, pero así como yo te conozco, me encantaría que la gente te conozca. ¿Quién es Favec Velós? Bueno, el... Por lo que estoy aquí supongo es porque tiene que ver con la danza. Bueno, he bailado mucho tiempo. Profesionalmente creo que una de las cosas que más hice fue la salsa. Sí, los ritmos latinos. Los ritmos latinos principalmente. Obviamente decías la fortaleza mental, soy coach y psicólogo clínico con especialidad en pareja y familia. Pero he sido muy inquieto y creo que lo que me gusta me meto a todo. Bailando... Fíjate que cuando yo te conocí, ahorita que estaba haciendo memoria, fue en un desfile de los caramelos, ¿verdad? De los caramelos se hacía en ese tiempo era un desfile de navidad. Ajá. En la ciudad de Monterrey cerraban todo el centro y se desfilaba. Nunca se me va a olvidar porque tú eras una vela y yo era un tamal. Es que son carros alegóricos y cada quien tiene como un tema. Eran las academias, varias academias. Y nos tocó por parte de Maga la cena de navidad. Exactamente. Entonces tú eras el tamal. Yo era el tamal. Entonces... Y aparte... ¿Fue cuando se nos descompuso el carro? No, eso no fue. No me acuerdo, pero había como una parada y luego el camionero dije... Y luego todo se quedó y luego ¡corra! Ah, ese fue... Es que ese fue el desfile de Año Nuevo todos crudos y se nos descompuso el carro alegórico y nos lamentamos a Patín y el carro... Y luego ¡corran! Entonces la gente ya no nada más nos veía pasar, ya no bailábamos, ya era de que corre por tu vida. Muy padre. La verdad es que una época súper linda aparte del desfile. Bueno, esa fue como mi primera intervención en el grupo con Maga y luego de ahí teníamos el grupo en movimiento que era el grupo como de espectáculo, por así decirlo, que bailábamos en empresas y luego en Bosque Mágico y todo eso que ahí también coincidimos. Es que lo que estaba yo haciendo ahí en memoria era que cuando tú ibas entrando yo iba un poquito como saliendo. Ya. Y era porque ya llevaba mucho tiempo bailando y sobre todo yo ya estaba terminando la carrera de psicología y ya llevaba rato haciendo lo de los ritmos latinos y tendría ya en ese tiempo ya llevaba como dos años. Eso pues fue un boom en Monterrey y casi no se hacía, no existía ni siquiera lo que era el método Zumba y era pues era muy demandado. Entonces como que yo empecé a dejar un poquito de lado lo del Bosque Mágico fue una gran escuela. O sea, bailábamos en el show ahí de sobre todo en el verano que había mucha demanda y este, pero era muy padre. O sea, creo que aprendí mucho. Ahí aprendí mucho también al manejo del micrófono, el escenario, qué funciona, qué no. bastante y obviamente con el tiempo empiezas a hacer este, lo vas emigrando a coreografía y luego le empiezas a pegar de que bueno, yo también quiero una escuela y ya te empiezas a meter en cosas ya más de logística, económicos, de finanzas y todo eso. Y dices, yo nomás quería bailar, pero bueno, este. Y de ahí, ¿cómo brincas? Tienes como, pusiste alguna escuela o si yo empecé? Mira, realmente lo que más hizo es yo bailé de todo con jazz y bailé y ahora aparte siempre he sido muy inquieto. Lo primero que yo empecé a hacer fue teatro. Lo primero que hice fue tomar clases de teatro y luego mi maestra Mirna Coraleos me decía, oye, están haciendo un casting allá, ve y busca. Entonces yo, yo nomás el simple hecho, hay una filosofía que yo tengo, o sea, si alguien a ti te dice, oye, te gustaría esto, es porque algo ve en ti. Es porque algo ve en ti. Si tú no crees mucho en ti, no te preocupes, él sabe más. Y ahorita me estabas platicando algo más o menos de cómo empezaste esto. O sea, que alguien me dice, en este caso tu esposo, y dice, oye, como que podías hacer algo como esto. Y dices, no lo sé, confía. Sí, sobre todo si él lo sabe. Entonces, empecé haciendo teatro, de ahí yo sí quería bailar, empecé tomando clases de jazz, de ballet, de todo eso. Pero en esto me encuentro con Norberto Echemendía, que él era el que daba, era cubano, radicado en Monterrey, que él era el que daba este tipo de clases y empezó a crecer tanto y a tener tanta demanda que dijo, oye, yo veo que tú puedes. Le digo, es que yo no sé nada de eso, no te apures, yo te voy a enseñar. Entonces, de empezar a entender una salsa, un merengue, una bachata, no entendía yo la diferencia, la clave, los tiempos, los ritmos básicos. Y estuve muy pegado con él y me volví así como que, pues, su mano derecha. Al par de años me salgo y entonces es cuando me dicen, oye, pues, vente para acá. Me habló una academia que ya no existe, que estaba ahí en Chipinque y empecé yo como independiente, no como una marca en especial, simplemente me anunciaba como salsa, clase de salsa y abajo Faveg. Y la gente me empezó a decir salsa Faveg. Entonces yo me decía, ok, soy salsa Faveg. Entonces, mi hermana es la que más se la curaba con eso. Y en eso, Maga, conociéndola tanto tiempo, me decía, vente para acá conmigo. O sea, le digo, pues es que ya me contrataron acá. Me dice, pues sí, pero pues aquí tú naciste, aquí creciste, te desarrollaste y todo eso. Y pues sí está padre. Y ahí luego ya me dijo, bueno, hazlo tú como negocio independiente, solamente págame una renta. Y este, y dije, ahí fue como que me brillaron los ojos y dije, oye, pues no está nada mal. Y afortunadamente me siguió mucha gente y ahí empecé a darle, darle, darle. Con el tiempo, digo, llevo más de 20 años haciendo eso hasta la fecha, cada vez menos. Obviamente hago más la consulta pero un parteaguas para mí fue que yo traía esa inquietud que a veces tenemos de decir, bueno, vamos a probarnos más arriba, más arriba, no? Y yo quería ir a la Ciudad de México. Me daba un miedo tremendo, pero, pero, pero como un compromiso que yo tenía conmigo. Cuando me voy a México, llegué, ya llegué a México y pues sí, 25 millones de personas. Y nadie te conoce. Si eres un grano de sal, no? Entonces en una de esas, mi hermana me dice, oye, pues yo tengo trabajo, este, este, te puedo dar para que tengas ingresos mientras tú buscas algo. Entonces empecé como manager, este director de escena, hice muchas cosas y en eso yo no soy, no era muy de redes sociales y en veo un tweet que dicen, va a haber un programa de baile en TV Azteca. Y yo creí que era tipo como, es como le llaman bailando por un sueño y eso que no me latía mucho, pero yo decía, pues si voy, voy por todo, no? Entonces cuando ya le digo a mi hermana, oye, conoces quién lo hace? Y si sé que lo hace, yo te presento, tú encárgate, verdad? Entonces llegan, me presenta con el director, que era un español y me dice, tú qué estás haciendo aquí? Le digo, pues que yo sé que tienes un programa de baile, yo bailo, pero yo, pero yo tengo mi equipo, o sea, yo no necesito nada. Digo, pero se me hace raro que hayas llegado. Me dice, te voy a dar la oportunidad. Yo creo en las diocidencias o más bien no creo que es que sea coincidencia. Esto, esto tiene que ver con algo más, pero no es un proyecto de baile, es un proyecto de coreografía, tú como coreógrafo, pero masivas, o sea, tenía que ser. Ellos pensaban tener más de mil personas por cada coreografía. Ala, entonces yo lo más que había hecho era animar eventos y lo más que había hecho eran como unas 500 personas. Me ha venido muy bien, pero ya coreografiar mil, dos mil ya era como que todo un reto. Entonces yo me acuerdo que le dije, mira, yo sé que estás buscando esto. No creo que haya en México algo, porque no ha habido un proyecto tan grande hasta donde yo sé, pero no importa. Yo quiero ser ese coreógrafo y tú me vas a dar la oportunidad y como que eso lo cimbró y me dijo, me encantaría que te viera la persona que lo creó que viene de Argentina. Ya lo hicieron en Argentina y creo que lo habían hecho en otro. No me quiero equivocar, pero creo que lo habían hecho en Perú o en Ecuador y en Argentina. Se llamaba Argentina baila y Perú baila. Ecuador baila una cosa así. Bolivia baila una cosa así y ahora lo traían en México. México baila. Entonces me dice, pero él siempre es ocupado y difícilmente lo vas a ver. Y haz de cuenta que donde dice eso va abriendo la puerta y va entrando. Así como que el rayo de luz. Me dice qué? Qué pasó? Pues no, se acabó temprano la junta. Entonces me dijo déjame y te presento a Fabé. Mira, él dice que tiene mucha experiencia, le gusta la onda y se pos va. Me dieron la oportunidad y ahí trabajé en Tebeasteca en México y conocí. Todavía se me pone la piel chinita porque conocí mucha gente. Este me retomí en todos los sentidos. Esa fortaleza mental que hablabas. Me puso a prueba a mí y creo que una parte que es bien importante, importante para dirigir, porque no nada más es coreografía, sino un líder que tú bien lo sabes y lo has vivido. Es si tú no o sea, tú tienes que estar lo más seguro, lo más que se pueda y proyectar esa seguridad, porque la gente está dependiendo de ti. Entonces a veces queremos que los demás sean fuertes sin que nosotros estemos. Este me explico que lo haga. Yo no. Al cabo él va a dar la cara, no estar como que automotivándote, porque a veces decimos motivación. La motivación es que tú como que tienes mucha motivación. No me automotivo y busco la manera y aunque no quiera, lo hago y la constancia y la disciplina te lo da. Y entonces fue un aprendizaje. Creo que en ese tiempo habíamos como seis coreógrafos en todo en todo este programa y fueron como tirando la toalla y yo al contrario, yo quería más y yo quería más y yo quería más. Entonces empecé a tener más trabajo y todas las coreografías eran de mil, mil quinientas máximo. Yo llegué hasta tres mil y yo decía, écheme la de cinco y la de diez. Y cómo, cómo entrenas? Cómo ensayas eso? Es que eso es lo interesante, porque realmente dónde lo practicas? O sea, quién te enseña? No había una? Este no hay una escuela, no hay un algo previo que se haya hecho. Se había hecho en Argentina. Nos trajeron a un coreógrafo argentino y nos dijeron, él es el que el que el que sabe Matías. Y entonces nos dijeron, pregúntenle lo que quieran. Y creo que fue algo, un detalle muy, muy curioso porque estaban los compañeros coreógrafos que casi todos residían ahí y como que dijeron, no, yo no necesito preguntarle. Yo sé, me explico. Y yo decía, pues ya te lo trajeron y él es el que sabe y lo ha hecho. Que te cuesta tener otra vez también esa poquita de humildad. Es decir, pues si él es el que sabe, yo le decía, oye, dime qué es lo que lo que tú has aprendido, lo que me digas me va a servir. Me dice, ah, pues me hizo un resumen. Yo creo que esto no funciona. Esto sí, esto. Entonces desde decir, estás hablando, si es una coreografía masiva, que tienes una cámara en lo alto, este con enfoque cenital, entonces dices, hay colores que con el pavimento no, no lucen. Yo quería poner un color morado, que era el representativo de TV Azteca. Me decía así, pero se pierde con el guis de pavimento. Entonces a mí se me ocurrió poner un verde limón chillante y se veía. Me decían qué feo se vea. A lo mejor qué feo lo ves aquí, pero en la cámara se lucía emocionante y fui entendiendo también. A lo mejor por lo del teatro y por la experiencia me decían los mismos directores de cámara, me decían oye, como que le has entendido porque porque decía a veces quería hacer demasiados trucos o muchas cosas, pero como si fuera circo de tres pistas, pero todo al mismo tiempo. Entonces, pero, pero la cámara no más te capta una cosa. Entonces yo decía a ver, no, primero aquí, luego en cierto tiempo acá. Entonces, pero la verdad es si hubo un momento que dije wow, ya sé por qué pasé lo que pasé. O sea, ya sé por qué a veces me había tocado trabajar con grupos difíciles, unos más grandes, otros pequeños, pero para mí era como una graduación y mucho era la motivación que yo tenía en ese momento y que yo quería. Y el y el ponerme en la cabeza decir si va a haber un ganador, por qué no he de ser yo? Porque siempre hay que pensar que yo no soy el que lo merezco, no? O alguien más que esté más preparado. Entonces dije yo quiero ser y así fue. O sea, en la final así fue y este ganamos el primer lugar. Digo, había coreógrafos excelentes que hasta la fecha son bailarines de grandes artistas y y tienen toda una carrera por delante. O sea, no les merecen. Al contrario, les aplaudo. Pero en ese momento creo que puse todo. Oye, y como bailarina audicionaban para eso? O sea, es una coreografía fácil, difícil, era como una tabla gimnástica. A ti te dijeron que poner o tú creabas o qué? Sí, es bien interesante. Yo pensé que te iban a poner a bailar, pero lo que querían coreógrafos, o sea, da lo mismo. O sea, lo que necesito es que manejes gente. Doy por hecho que bailas. Ya si me explico. Entonces, cuando va la primera, fíjate una de las cosas que nos ayudó. Ahora aparte venía acompañándome Juanqui, que tú bien lo conoces. Claro. A él me lo encontré ya en Monterrey, en perdón, en México. Lo conocía yo desde aquí en Monterrey, nos encontramos allá y en ese tiempo yo no tenía trabajo ni él tampoco. Y cuando me hablan, me dicen oye, necesitas un asistente o te pongo uno de la empresa? Y yo me aventé esas nombre. Tengo alguien que he trabajado toda la vida con él y tenemos unos proyectos buenísimos. Y yo me acuerdo que le dije, Juanqui, vente, qué onda? Vamos, tenemos intentos. Seguridad ante todo. Hicimos un match impresionante. También ya habíamos trabajado mucho lo personal. Habíamos tomado cursos de coaching ontologo y entonces si habíamos tenido muy claro, una idea muy, muy, muy clara. Trabajamos muy bien. Entonces este creo que él tenía expertise en animar. Yo animaba por default, porque también mis clases siempre son todo una experiencia de vida. Es una fiesta. Entonces eso fue lo que hizo una gran diferencia y les llamaba mucho la atención. Era un equipo así como que wow. Y nosotros mismos no lo sabíamos, pero también cuando ahora sí que dices, aunque te quites, cuando te toca, te toca. Wow. Y luego y de ahí, por ejemplo, bueno, es una plataforma súper importante. Conectas con muchísima gente y de ahí que sigue. Viene la debacle más grande que yo he tenido. Yo creo que he vivido una de las cosas. Bueno, la pérdida de mis papás fue un golpe muy duro que me hizo reaccionar y entonces ver la vida exactamente con en vez de decir se acabó, sino decir wow, tengo tantas cosas que experimentar y que vivir. Entonces este yo creo que por eso me enfocaba mucho en ver cosas nuevas, aunque te dieran miedo. Y entonces se pierde este proyecto. O sea, se acaba más bien y no pude seguir, digamos, esa misma racha de trabajo, de hola. Se empieza a acabar el dinero. Este me empieza a quedar sin novia, sin amigos, etcétera. Y me voy en una depresión impresionante. Y ahí conocí lo que son los ataques de ansiedad. Horribles, horribles. Este llegó un momento que dije no sé qué hacer. Me regreso a mi tierra. Yo no quería regresar a Monterrey. Y así sentía otra vez. Sentía yo que tenía el compromiso de llegar así como que bien laureado y ovacionado. Y pues como que con la cabeza agacha. Me hablo con mi hermano Fausto y le digo sabes que yo ya se me hace que ya no sé de mí. Entonces me dice vente, yo te apoyo, no sé qué. Y empecé otra vez como de cero. Empezar a agarrar hábitos al dormir, al comer, ejercitarme. Y lo que me ayudó mucho fue me decir necesitamos hacer un plan. Qué es lo que tú quieres a lo que tú le vas a dedicar? Y que no te pierdas. Porque también a veces somos muy de. Y ahorita me lo decías antes de entrar a grabación. Luego como que soy muy bueno en muchas cosas, afortunadamente, pero luego te vuelves como que no le tiras a nada. Exactamente. En un porcentaje muy va muy bajo, muy básico y más ahora que es la hiper especialización. Entonces yo decía con todo el handicap que tengo, creo que ya no voy a ser yo solamente Faveg, sino hacer algo como como más apoyarme de un equipo de trabajo más grande. Y a lo mejor casi en la salsa no había esto o en los ritmos latinos. Y yo me inventé en mi cabeza que eso iba a ser y le puse danza jolica. Y en mi cabeza yo decía ni siquiera sé si lo voy a lograr, pero pero para allá iba otra cosa es esto de tener la meta bien clara hacia dónde vas. Y creo que eso fue lo que fue el error aparentemente, porque eso me hizo crecer en otra área. O sea, te digo la vida también te va empujando los puntos. a veces en el momento dices porque estoy aquí, porque estoy viviendo el por qué, el para qué. Pero cuando pasa el tiempo y volteas para atrás, ahí es donde encuentras. Claro, que qué hermoso a dónde llegué y que y que tomé las señales también y darle. Pero entonces este ya dije bueno, voy a hacer danza jolico, un equipo de trabajo. Y en ese momento pues yo pedí apoyo con con Melba Rodríguez, que en esa época, pues bueno, ella para mí era muy, muy guau en el mundo de la salsa y la bachata. Y yo le pedí apoyo. Le dije necesito entrenarme yo. Necesito empezar a también a conectarme más. Con el tiempo nos hicimos grandes amigos y después cuando empecé a crecer y ahora sí le dije, sabes que nada más que tú tienes mucho más conocimiento de ciertas cosas que yo no y nos complementamos bien. Entonces nos hacemos socios y con hacernos socios, pues empieza a crecer esto, empieza empezamos a tener un gran trabajo de equipo o todos los sueños que decía no es posible, pero los anoté en una libreta. Decía quiero esto, quiero esto y quiero este. Cuando decía eso, lloraba más fuerte porque eso nunca lo voy a lograr. Sí, y entonces claro, obviamente mucho va de la mano, la terapia personal, el trabajo, el enfoque, el no claudicar. Y con el tiempo, bueno, nos hicimos novios y con el tiempo, bueno, ya esposos, no? Qué padre. Casados. Hay algo de lo rescatable es que lo que aprendí con lo que tú decías ahorita con esta debacle es tener bien claro esa meta, porque en ese tiempo no tenía bien claro para yo a dónde yo quería ir. No significa que en el camino no te vayan dando otras cosas y que experimentes. También es padre, pero cuando nomás estás a ver qué pasa, a ver qué pasa, eso no pasa nada y eso lo aprendí muy bien. Y entonces cuando veo eso es cuando digo no vi un documental. Estaba yo en la boda de mi hermana en México en Netflix que se llamaba No soy tu gurú de Tony Robbins y me marcó, me marcó, me marcó, me pegó mucho y vi un documental a la par de un de de un precisamente de de un psicólogo y coach mental deportivo de estos corebags de treinta y tantos años que después de ser muy galardonados y tener tanto ejercicio, tanto enfoque resulta que a los treinta ya se te acabó la vida, digamos y entonces se deprimen mucho y ya no saben qué hacer con ello. Entonces cuando yo dije así es como yo me he sentido, así es como todavía siento que voy en el camino. Entonces yo quiero hacer eso que ayuda a las personas a decir hay más, siempre hay más y así es como me empiezo a especializar más en esto. Fíjate, yo comparto contigo esa filosofía porque igual y le llamo yo de diferente manera, pero es exactamente lo mismo y lo hermoso que acabas de decir yo aquí en el canal es pon el punto y sigue la raya. El punto es la meta a donde vas a querer llegar y la raya es tu caminito para lograrlo. Entonces no me preguntes de dónde lo saqué. Un muy buen amigo me decía ay es como cuando a lo mejor los marineros ponen así ya sabes en el mapa no ahorita verdad anteriormente que ponían como tipo pum pum la tochita de donde vas a llegar y no es recto. O sea ellos tienen que navegar y voltear y el barco y la tempestad y no sé cuánto y así es la vida. Entonces realmente yo lo hacía a lo mejor desde chiquita o yo sabía dónde quería llegar o si a mí me preguntas desde que yo tenía 12 años y una escuché el 5, 6, 7, 8 que estaba yo al lado, estaba poniendo Cindy Morales saludos 15 años. Entonces yo qué es eso? No, No es que le están poniendo el 15 años a la muchachita, me dijo mi abuelita, que era la vecina de mi abuela y yo yo algún día voy a hacer eso y voy a llegar a ser la mejor de Monterrey. Lo solté, abrí la puerta, puse mi punto en años después. Pues bendito Dios, muy afortunada porque porque gracias a Dios mucho trabajo también y y ha sido algo que ha sido constante porque no he quitado el dedo del renglón, pero fácil no ha sido. Y así con ese ejemplo he puesto muchos puntitos. Entonces es realmente lo que estás comentando, el poder tener claro a corto, medio, largo y estar preparado para las adversidades que vienen en el camino. Ahora llega esto de Danza Jolik, pero qué era como una escuela para salsa y aparte era como coaching o era como todo? Y o sea, qué era? Buen punto. La idea era hacer unas clases de ritmos latinos. Este por lo regular siempre son de manera suelta, individual en grupo, sobre todo como son las mañanas por lo regular, pues son mujeres y también son gente más grande que los jóvenes están en la escuela y los que van son son gente más grande. Estoy hablando arriba de 30, no? Entonces empezamos a evolucionar, empezamos a evolucionar, nos empezamos a dar cuenta precisamente no era, no era con intención, pero si había mucha psicología detrás y Melva era la que me decía, es que por eso se enganchan, por eso tienes todo este auge y por eso a veces no. Cuando tú tratas de que la gente consiga cuando preparaba a los maestros, es que hay una parte donde tú ya no no estás siendo muy consciente de lo que haces. Entonces traté de hacer más conciencia de hacer de lo que estaba haciendo una metodología. Y también la misma demanda nos fue llevando con gente todavía más, más madura. Ahorita empecé, te decía al principio era 30, después fue como 40 y ahorita 50 para arriba. Y empezamos a tener un como un contacto más con la gente más grande que no cualquiera lo puede hacer. Y sobre todo que es que se vuelve ahorita es como un una pirámide invertida. Ahora antes eran los jóvenes y los y la gente de tercera o dada más arriba, pues eran las menos cantidad de gente. Ahora se ha invertido. Si ahora vivimos más tiempo y por lo regular no hay tantos espacios o lugares donde hacerlo. Entonces empezamos también empaparnos de eso. Empezamos a hacer una metodología más, más clara que a lo mejor cuando tú lo ves, dices pues te estás bailando, haciendo una clase, pero no tiene más fondo y no nada más era baile, era movimiento en general y las emociones como las estabas transmitiendo y la relación y la convivencia. Claro, nos apoyamos de mucha gente y estas diocidencias que se van encontrando. Primero empezó como una alumna, después como una gran amiga y también mentora Carmen Treviño, que es psicogerontóloga. Entonces nos dio prácticamente todo el know how de lo que nos faltaba. Me explico y hasta la fecha seguimos apoyándonos con ella. Entonces digamos que nos hemos vuelto. Aunque no digamos que no lo anunciamos así, pero si somos como que si quieres este tener un lugar donde autoexpresarte y sientes que a lo mejor no, no, no embonas mucho en estos grupos muy juveniles. Aquí es la opción y no me y no quiero referirme solamente a gente más grande. Tengo una. O sea, es toda una leyenda. Nuestra alumna más veterana que tiene 84 años, 78. Hay otra vez en 38 y sobre todo que es gente que es muy activa. Sí, porque también hay gente de más edad que a lo mejor tiene otras limitantes por X o Y, pero es gente muy activa que si yo todavía tengo energía, incluso yo digo me duelen más cosas a mí que no entiendo, pero no significa tampoco. Entonces llega alguien más joven. o sea, nada más hay gente que no tiene problema siendo más joven y bailar con gente más grande. Hay gente que dice, ay, siento que estoy bailando con mis tías. Hay gente que no hay, no tiene ningún empacho y al contrario. Oye, y llega a ser, digo, obviamente es integral, porque digo, al fin del día del bailar y hacer ejercicio, la endorfinas. O sea, ya de ahí es palomeas. Y luego la clase contigo, que obviamente eres carisma con patas, pues obviamente entre la fiesta, el grito, la motivación, pues más crece. Más aparte, si es una comunidad súper linda, porque obviamente amigas y la pachanga y la fiestecita y la reunión cita, entonces empiezan también a trabajar. Me imagino toda esta parte de psicología y como motivación. O sea, es como todo integral. Exactamente. Qué padre. Es exactamente. Ese es el objetivo. Y gente dice por qué? O sea, porque por cosa como yo quiero hacer lo mismo. Claro que se puede, pero tienes que tener todo un bagaje y un crecimiento y todas estas subidas y bajadas de las que tú hablas. Y hace poquito hacíamos un evento de verano, porque también pasamos socializaciones fuera y contratamos una máquina que hace burbujas. Ya sabes, como espuma. Dicen eso lo rentan para los niños. Y precisamente yo creo que hasta la misma persona que lo rompió dijo guau, o sea, déjenme tomar fotos porque creo que voy a ampliar más mi repertorio. Y siempre también hay como ese temor. Nosotros siempre creo que nos arriesgamos mucho funcionar o no funcionará. Puedes que puede ser el error más grande o un ridículo o simplemente no funcionar. Y decimos, pero y si sí, yo creo algo me dice. Yo también escuchar tu intuición. También hemos aprendido. Y yo creo que los que bailamos lo sabemos a que lo sientes, lo vibras. O sea, no sé cómo que sentí algo aquí en esta parte del cuerpo. Esto me da buenas penas. Esto no. Entonces eso te vas haciendo más consciente. Vienen más cosas. Vienen más cosas para Danza Jólic en ese sentido. Lo vamos a ir ampliando más y haciendo más específico. Y la idea es como que el compartir y cuando lo haces de corazón, las cosas se dan. Se dan. Oye, y físicamente dónde están? Físicamente estamos en Gómez Morín. Ajá. Hemos como subrentados a con sobre todo por las academias de jazz que es que en la mañana no lo usan. Y eso nos salió fuerte. Y en la noche yo tampoco. Y nosotros tenemos las clases de pareja y todo esto. Actualmente la última estuvimos un poquito cuando Maga estuvimos 20 años. O sea, con Maga, Domene, o sea, ya hace un poquito la entreviste para que lo vean. Voy a aprovechar tu espacio. Claro. Para que vean esa entrevista, porque ha sido casi como mentora madre, amiga de verdad. Eso me ha ayudado mucho. Pero cuando ella decide cerrar, entonces estuvimos yéndonos a varias academias. Al final estuvimos llegando con Ale Mancillas. In Motion también nos abrió las puertas. OLE de verdad también nos abrió las puertas. Y cuando empieza lo del COVID-19, no se puede hacer en área cerrada. Incluso se cerró completamente. Entonces cuando empezamos a hacer en área abierta, una alumna también de nosotros que dijo Gina Benavides nos dijo, oye, este mi hijo tiene aquí un lugar. Este es una terraza en un hotel que está en un hotel boutique que se llama Hotel Auténtico, que está en Gómez Morín. Dice yo creo que lo podemos hacer ahí. Y entonces ahí hemos estado haciendo clases. Y no has parado. No hemos parado. Qué padre. Pero sabes que la misma gente nos ha empujado. Y es lo que aprendes. Y te digo, sobre todo las personas más grandes decían yo estoy reconciliada con la vida de que si me va a llevar que me lleve bailando. Entonces yo decía que esa motivación te la inyectaban. Y hoy me doy cuenta en retrospectiva de lo afortunados que fuimos, de lo afortunados que fuimos de tener un espacio, de convivir, de bailar, de socializar con sus debidas restricciones. Pero dices de verdad, no sé qué hubiera sido de mí en la manera personal si esto no estuviera. Hoy con mayor razón lo atesoro, lo respaldo, lo valoro mucho y lo busco. Y es precisamente eso para también yo poder dar esta energía que tú dices, este escucha, este enfoque. Enfoque necesito estar bien yo. Sí, no significa tampoco que ser es perfecto, pero también tienes que buscarte a ti tu misma este equilibrio, lo que sea que eso signifique, porque un equilibrio al 100 por ciento no creo que haya como tal, pero a veces queremos dar lo que no tenemos. Entonces cuando tú te enfocas en ti, hay gente que me ha hablado y es que quiero ayudar a tal y tú comandas, no? Pues ahorita tengo esto pendiente, esto pendiente, mejor arregla tu pendiente y luego entonces ya te enfocas un poquito. Qué bonito. Digo, yo sabía más o menos como todo lo que era, pero ya profundizando está cañón el proyecto y no deberías de cerrarte nada más. Tengo Memorín, Maito, danse a caer, metí en la puerta abierta, acá en el sur. Oye, no, de verdad, digo de verdad, no, 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 porque nosotros digo también trabajamos en toda esa parte con nuestros alumnos. Sentimos que la danza como tal, pues digo, es un medio, es una técnica, es algo increíble, es un mundo espectacular, pero lo más importante es la esencia, el corazón y esa parte de la autoestima y amor propio en cada uno de nuestros alumnos, porque independientemente en nuestro caso, que no se vayan a desarrollar profesionalmente en la danza, a lo mejor sí, a lo mejor no, que salgan de danza académica con mucha herramienta en la mochila que les vaya a servir para toda la vida. O sea, su seguridad, su fortaleza, su constancia, disciplina, todos estos valores que nunca pasan de moda. Y obviamente tú estás trabajando ya con esa otra generación, que es la generación madre. O sea, porque hay como una generación limbo, te le digo yo, que es la mía, o sea, la de las mamás, el uno más que tú y la sociedad y que comen toda esta parte. Todo. Qué padre que todas nos cuidamos mucho y estamos en una edad donde ya sabes, el hoguerro, pero eso no es lo importante. O sea, eso es banal, eso pasa, eso se quita la esencia y lo fuerte, el autoestima, el amor propio, lo importante y que tú estés trabajando eso y estás haciendo una labor increíble con toda esta gente. Wow. Para ti y para todo tu equipo. Ay, qué linda. Oye amigo y por ejemplo, si alguien quiere entrar ahí, o sea, es un club membresía donde te buscan. Sí, en Tanzaholic en redes sociales nos encuentran. Ahora la misma te digo, a veces las situaciones catastróficas te llevan a reinventarte. Cuando nosotros nos pasa esto, pues tratamos de hacerlo en línea, por Zoom, digo, todos lo vivimos, verdad? Este por Facebook, etcétera. Empezamos a hacer un proyecto que ya se tenía que hacer la plataforma. Hoy puedes tomar clases en línea, en plataforma. Ok. Digital en todas partes del mundo y hay más de 200 clases. Ok. Y lo hicimos un poquito más abierto. O sea, no solamente son clases de ritmo, le dimos, tienes clases de parejas, tienes clases de baile, tienes workout, tienes este mindfulness, meditación, tapping, baquetas. Es una, es una disciplina que aquí en Monterrey, creo que nomás nosotros manejamos, que es como hacer ejercicio con, digamos, baquetas de batería, pero pues de una manera divertida, pero mientras le estás dando, estás fortaleciendo y haciendo cardio. qué padre. Cardio. Entonces, este, esa manera, si no estás físicamente en Monterrey o en San Pedro, donde no estamos, bueno, está la plataforma, pero si es así, definitivamente, así físicamente, pues bueno, por las redes sociales y por lo regular hacemos a la, a la usanza. Pues bueno, creo que todavía es de la mensualidad, porque también hay ahora es la nueva, es como lo que compra tu paquete de clases, de verdad y todo eso, pero sobre todo otra vez por el mismo mercado. Creo que nos ha funcionado así, que también eso hace más compromiso, esa, esa generación de limbo que tú le llamas, creo que es esa parte a lo mejor donde adolecen un poquito, como te dan esa libertad, porque no quieres decir, oye, a lo mejor no voy a ir todos los días, pero luego también eso hace que no te comprometas mucho, necesitas como que se enganche. guau, o sea, digo, qué bonito proyecto y está padrísimo todo lo que haces y vuelvo a repetir, ahorita, por el momento te hacen Gómez morir. No, pero estaría muy padre, digo, porque sabes que trabajamos en la misma, creo que en una misma, o el mismo tipo de filosofía, por así decirlo. Y la verdad es que, pues ahora sí que uniendo fuerzas, creo que podemos crecer bastante. Ya lo platicaremos en el aire. Oye, Karen, dime una cosa, ¿por qué nada más estás ella? Yo te lo pregunto a ti. Eh, perdón, ¿qué le contesto a mi amiguito? No, fíjate que la verdad es que. Porque también hay gente que quiere que tú estés en otro lado. Sí. Y te lo voy a decir porque me ha pasado, me dicen, oye, ella me dice, me preguntan, oye, es que mi hija, por ejemplo, en los 15 años que está súper bien posicionada. Oye, ¿conoces a Karen Guerrero? Que si la conozco. Era un moco, una vela. Es un amor, es una energía. Y como profesional, wow. O sea, yo puedo, yo he visto varias veces tú, el video de tu boda. Ay, el video de tu boda. Muchas gracias. Que déjame decirte que otra de las cosas que durante mucho tiempo hicimos fue la, la boda de este, el vals de boda de los novios. Sí, que a veces los hombres, ay, si yo no era una clase, baile, bueno, con dos sesiones en tu casa, así lo hacemos, no? Y nos hemos especializado mucho en eso también. Mi pregunta era, ¿por qué tú no estás en otro lado? Para responderte lo mío. Digo, porque obviamente, digo, tú sabes que yo tengo mi socia, Lili y yo, y la verdad estamos como súper comprometidas y todo. En alguna vez se dio la oportunidad de poner como una pequeña sucursal, por así decirlo, dentro de un club deportivo allá por Colinas. La verdad es que como no podíamos por los tiempos, tiempos y traslados y todo, teníamos como un equipo vaca ya, pero no era lo que estábamos buscando. O sea, cuando entramos a este lugar nos habían dicho que era de cierta manera. Cuando estuvimos adentro era de otra y ya nos estábamos quemando. Entonces, en el sentido de de y por cosas ajenas, o sea, ni siquiera por nuestro staff, ni mucho menos siempre. Gracias a Dios hemos tenido como un staff bastante responsable, cumplido y y muy profesional, pero había como ese detalle. Y la verdad es que pues le hemos dedicado tanto como a la matriz, por así decirlo. Y hemos estado concentradas ahí. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Estamos dentro de de la parte de danza del colegio Tonalí. Estamos también apoyando al club, al deportivo country. También tenemos una pequeña participación ahí. Entonces la verdad es que por el momento estamos como bastante contentas. No descartamos porque obviamente queremos que acá de mi crezca, pero queremos estar lo suficientemente. No sé preparadas. Yo creo que no es la palabra porque nunca está suficientemente preparado, pero vaya tener a esa persona que sepamos que se va a poner igual la camiseta y que va a ir a hacer exactamente lo mismo. Y en eso estamos. Estamos en ese proceso de preparación. Que esté con realmente dando lo que es la marca. Sí, que sea Danza Academy como tal, porque yo pudiera contratar a Chuchito Pérez y clín, clín, clín. O sea, en cuestión dinero y no es así. Bueno, esa es la misma razón por la que a veces yo quisiera estar en varios lugares. Y dices es que no se puede. Y luego por estar acá, descuidas. Claro. La matriz, como bien tú lo llamas. También estamos en el Deportivo San Agustín, haciendo clases de pareja. Pero, pero es eso. Hasta ahorita no, no hemos encontrado la forma para poder expandir con la misma calidad, la misma energía, porque si no se volvería nada más esta máquina. Ajá. Y no es. O sea, y Danza Academy. Digo, yo se lo decía a Lili hace poco. O sea, realmente creo que parte de lo que nos ha caracterizado es que las niñas en Academy son niñas. O sea, son Pamela, Susana, Ana. Y me importa lo que sucede. No es clín, 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 porque llegamos a tener gracias antes de pandemia muchísimo alumnado, pero éramos o somos una gran familia. Y eso es lo bonito. O sea, a lo mejor yo en el Deportivo no voy a tener tiempo de realmente conocer a todas o en otras sucursales o lo que sea. Y hasta yo no estar segura de poder hacerlo como quiero hacerlo, pues ya tomaremos esa decisión. Y ahorita dijiste algo bien interesante, porque a veces uno dice, oye, cómo le hago para para encontrar esa persona que esté en el momento? Cuando nosotros tratamos de hacerlo de la plataforma, tenemos una amiga también, este Silvia Aguilar, que dijo yo yo quiero hacerlo y yo puedo y se comprometió. Dices guau, o sea, y siempre estuvo aquí, verdad? Ajá, pero no lo había visto. Entonces hemos hecho una sinergia en esto, lo que era en lo digital y ahora estamos este digamos cada vez posicionando y entiende, entendiéndole porque no es a la primera. Claro, pero a veces me relajo y digo bueno, si a lo mejor esa persona no ha llegado o a lo mejor no ha tenido bien abiertos los ojos, o a lo mejor me falta crecer algo a mí para también para entender por dónde es. Apenas te iba a decir, o sea, yo creo que digo nunca va a llegar la persona perfecta, porque independientemente nadie lo va a venir a hacer como nosotros lo hacemos. Entonces, y no va a llegar alguien que sea un mini Fabego, una mini Karen o una mini Lily. Hay que hacerla. Hay que hacerla que se empape del amor, de la filosofía, de lo que es y hasta no estar seguros de que realmente lo puede hacer. Pues entonces dar el paso. Hay una cosa que yo aprendí también a como a cocolazos fue el trato con los maestros, porque yo pensé que les estaba dando lo que ellos querían y me equivoqué muchas veces y también lo hice a veces a como yo veía las cosas o como a mí me gustaría que me los dijeran o a como para para mí era importante, pero tuve mucho como que encuentros no malos, pero pero como que no llegaba a la información y tuve que entender la generación, la forma, lo que es importante para cada quien que a veces a lo que para mí es común o normal no lo es para el otro. Y entonces dices me costó, lo entendí, me tuve que caer cien veces, perdí a gente valiosa también en el camino. Así es. Hay unos que regresan también con ya con más filosofía, pero dices ok, ahora que lo entiendo, no lo suelto y vuelvo otra vez. Y eso sí es como otra vez te vas encontrando en el camino. A dónde vamos a llegar? No lo sé. Lo que sí sé es que no perder el entusiasmo sobre eso. Yo creo que digo, no sé, como decíamos al principio, no puedes dar lo que no tienes en ese sentido de como volvíamos a hablar de la generación. Pues ahorita con esta generación milenial o la verdad no sé, porque no sé ni cómo se le llama. El punto es que los likes y el uno más que tú y si no estás en Instagram no existes y si no tienes tantos seguidores. Hay gente muy buena que no tiene seguidores porque no se mete a tantos redes sociales y solamente porque no tiene la cantidad o no lo contratan o lo que sea. Nosotros no sabes lo que nos hemos partido la maíz porque nuestros maestros no queremos que sea un maestro más. O sea, realmente no es nada más que seas bueno técnicamente, es que le vas a transmitir cómo vas a inspirar y cómo vas a sembrar una semilla en cada uno de tus alumnos. O sea, a mí no me vengas a enseñar el padre Burea porque eso lo hacen mil afuera. O sea, cuál es tu esencia? Qué es lo que tú le vas a compartir? Y eso es lo que hemos trabajado en Academy. Nos ha costado uno manito y la mitad del otro, porque obviamente hay gente que ha entrado y ha salido por lo mismo, porque no queremos nada más rellenar con un staff, sino que realmente dejen algo. Y yo creo que tú trabajas de la misma manera. Creo que todo el equipo que tienes es lo mismo. El transmitir es inspirar, es motivar al fin del día y así eres tú. O sea, todo eso eres tú. Entonces no, ya me imagino cómo, cómo estará todo este proyecto, toda la gente bonita. Aparte digo en estos días que te estaba estoqueando, este que vi tan bonitos mensajes de todos tus alumnos, que si el día del maestro, que si el mejor y que así mis respetos. Neta mis respetos. Oye, y luego, bueno, brincando, por ejemplo, de esto de Danceholic y luego esta parte del mental coach, del sport y todo esto, tu conferencia increíble de la nueva era en el alto rendimiento. Platícame. Bueno, empiezo a hacer esta como un movimiento de decir si el baile, pero me empecé a enfocar más a la psicología. El coaching me llamaba la atención. Tiene sus limitantes, pero también tiene cosas muy buenas. Entonces lo que hice fue, bueno, vamos a meternos más de lleno, no a la par de estudiar la psicología, estudiar el coaching. Como precisamente como bailarín, como que yo decía el bailarín necesita un este algo más. No es físico. Y lo que buscando no encontré como un coach de baile como tal, pero lo más cercano era el deporte. En lo personal no me no veo partidos de fútbol, no conozco al jugador, no conozco eso, pero siempre me encanta ver las entrevistas posteriores, que cómo salen. Soy muy fan de la UFC, de la UFC. Y me gusta ver desde que salen del vestidor, o sea, la cara que tienen en las entrevistas previas, cómo cierran. Esa preparación mental me encanta. Entonces el deporte en sí creo que tiene mucho. El baile también es, digamos, un deporte por todo lo que lo que requiere. Más si es de competencia. Entonces es por eso que llego al coaching. Estudié coach ejecutivo, coach de vida, autológico, y del deporte. Entonces lo que hice fue trasladarlo un poquito al baile. Y también a la raíz de estudiar eso, pues la gente me iba diciendo, oye, pues ayúdame con esto, ayúdame con esto. Entonces iba a dar una plática aquí. Estoy bien en la Carmen Romano, en la superior. También estuve dando alguna plática con los bailarines. Y es bien interesante. Una vez me dice, ahorita que decías lo de los mensajes, una vez me dice un chavo, dijo no sé qué hiciste. Tenía una chava insistiéndole mucho que se metiera al equipo de competencia de salsa. No la pude, no lo logré. Fue a tu plática, terminando tu plática inmediatamente, dijo cuenta conmigo. Guau. Entonces eso, eso llena, no? Porque tú sabes que no, no solamente es lo corporal, lo físico, el entrenamiento, el dale, el, el, el hace una repetición más. Y la prueba está ahorita, Simon Biles, no? En estos Juegos Olímpicos. Creo mucha gente no está, o sea, están diciendo verdad que ya dice su salud, es importante. Ya había dado indicios. Si tú te fijas en las, en las competencias que se hizo de cómo lo complicado lo hacía, pero los cierres, digamos sencillos que se dan por hecho, no los estaba haciendo. Ya estaba dando indicios y luces. Decías que está pasando, que está pasando. Afortunadamente ya para, pero creo que hay cosas que no se están. A lo mejor ya tiene coaches mentales. Quiero pensar sobre todo que es Estados Unidos. Ni siquiera me he metido a investigar bien, pero hay una cosa que estamos dejando de lado lo personal y nuestra vida, nuestra historia de vida. Acuérdate que ella es una niña que ha sido abandonada por sus padres, que en su momento fue abusada por su entrenador. A ella es la, es la única que creo que sigue compitiendo, creo que las demás ya no. Eso también trae un peso, trae todos los ojos del mundo encima. Y ella, digamos que si hablamos de esta palabra abandono, eso es lo que ella está haciendo. Es como abandonar y decir no más. A lo mejor esta historia que tiene o pudiera ser también, porque no lo sé, no la conozco. Hemos, habrá que ver si lo que dicen es real por como se manejan los medios, pero también es un decir, saben que yo cuando lo necesité, no me apoyaron porque ustedes sabían que había indicios. Y hoy esta medalla no es para mí, es para todos ustedes, para un país y para un, para unos entrenadores que discúlpenme con a mi costa no va a ser, porque cuando yo lo pedí no estuvieron. No lo sabemos, pero tal vez es una llamada de auxilio más, más formal. Es un grito más probablemente se los dijo. No lo sabemos. Probablemente me puede equivocar porque no la conozco, pero, pero no es solamente el deporte y solamente lo que sino todo lo que está detrás, que es lo mejor. Bueno, que puedas tener ese apoyo psicológico previo y no esperarte a que truenes. Sí, como yo te lo decía en un momento, yo mismo como profesional me dejé, me descuidé. Pasa yo, por ejemplo, antes de empezar ahorita que platicábamos de nosotros como maestros tenemos una gran responsabilidad, tratamos y trabajamos con los cuerpos que obviamente son muy delicados y es si como maestro exiges que coma bien, que duerme bien, que entrene sus cuatro horas diarias y que no marque, que lo haga. Pero lo más importante es la cabezota del alumno. O sea, o te sube o te baja o te no sé cómo se dice, como te crece o te empina. Entonces, ¿cuáles son como los foquitos rojos, las alertitas que tenemos que tener nosotros como maestros o los mismos padres de familia? No sé, o sea, ¿qué consejo nos puedes dar hasta dónde llegar? ¿Qué tipo de terapia dar dentro del alto rendimiento? ¿Tiene que haber, así como hay un fisioterapeuta, ¿tiene que haber un mental coach? Definitivamente tendría que haberlo. No nada más el mental coach, sino también el psicólogo. Eso es definitivo. El psicólogo deportivo también está preparado porque sabe que hay otro tipo de exigencias. Yo me voy a ir, digo, por mi expertise te diría que lo que tiene que ver con analítico o terapia psicodinámica me parece un muy buen recurso para que no se perdiera. A veces las luces son muy claras, Karen, pero creo que no escuchamos. A veces te dicen, ya no puedo. Y pues si tú realmente ya, si tú realmente lo conoces, sabes, pero a veces dices, bueno, ya lo sé. O también traes tú como entrenador, tú traes tu objetivo y a lo mejor dejas de lado un poquito al atleta. A veces está diciendo, ya no puedo, lo ves, se está lesionando mucho, no está rindiendo de la misma manera, lo ves más exhausto. O sea, hay cosas muy claras. O sea, no necesitas tampoco ser él como el gran conocedor. Sí, pero a veces como que lo dejamos de lado. Bueno, le damos un ratito, una chanza. Hay ejemplos muy claros, por ejemplo, Michael Phelps. Ahora con lo del COVID y la pandemia decía ya, o sea, me estoy volviendo loco prácticamente, entre comillas. estoy siendo muy agresivo porque toda esta energía y toda esta exigencia ya no la tuvo como no la tuvimos todos. Pero imagínate una persona que iba no al cien, sino al mil y tenerlo a cero. Pero también creo que se contaron con muchos recursos o se valieron de muchos recursos que no eran los más adecuados a la larga. En su momento funcionaron, pero a la larga tarde o temprano te iba a cobrar factura. Y yo creo que eso también se hacen de la vista gorda. Es que es un tema bien, digo, bien delicado porque obviamente estás trabajando con tus atletas, que es como para nosotros, que es la compañía la que nos representa a nivel nacional y a nivel internacional. O sea, qué compromiso tan grande tenemos nosotros, porque al fin del día nos ha tocado niñas o saber de niñas a lo mejor de otros estudios que abandonan el baile, porque nosotros nos pueden decir Karen y Lili gritan que qué bruto. Sí, nada más que gracias es un grito con amor. Cómo lo hacemos? Pues bueno, es una bendición, un talento, llámese como quieras, pero siempre hemos tratado como de cuidar esa parte integral. Pero hay otros maestros que no, que humillan, que son muy groseros, que le quitan como esa parte de del amor por la danza, que los dejan en el piso y el niño lo que hace es retirarse y no volver a bailar en toda su vida. Entonces digo como nosotros como maestros existe alguna capacitación, algún diplomado, algún algo que nos recomiendes a nosotros que tomar para poder hablar con ellos, llevarlos a ese nivel. Te voy a contar algo así como muy en confianza. Mientras tú igual y pienses a ver qué nos puedes recomendar. Claro. Yo soy ahora sí que la César Lozano de la academia. Yo soy la que se la pasa la visualización, la pasión y ta, ta, ta y se ríen. A veces se burlan de mí, mis compañeros de maestros de porque a veces cuando ya voy a cerrar competencia, mis alumnos no me dejarán mentir. La última corrida que la hacen, la hacen en el piso acostados visualizando. No la marcan a full. O sea, es entonces a mí me encanta y me pongo chinita nada más de platicarte, porque literal están acostados y yo empiezo con toda esta parte de a qué huele el teatro. Escucha los gritos, no sé qué tu vestuario, las luces, estás listo, respira, play. Y entonces los pongo acostados y el párpado empieza, ya sabes, tipo, y empiezan. Y yo al lado de todo el mundo así. Y de repente ya terminan de bailar y Lalita no me dejar mentir porque también le tocó a ella y terminan de bailar. Y unos llorando. O sea, de qué? Y yo qué se siente? Es que estoy llorando. Yo porque lo sentiste, lo sentiste de otra manera y las conexiones. Entonces digo a mí siempre he sido como así natural desde muy chiquitilla. Yo hacía ese tipo de cosas. Ya cuando empiezo como a meterme a digo, oh, o sea, si es de esta parte, no sé qué. Pero qué consejos para nosotros los maestros? Qué podemos hacer? Qué tipo de cosas hacen que nuestros alumnos vibran de cierta manera o suban dos, tres rayitas para todo esto? Qué es la competencia? Porque todos queremos ganar, pero la forma en cómo llegar ahí? Ahí es la magia, es lo bonito. Entonces qué recomiendas tú? Mira, no te quiero dar una fórmula así como receta de esto, esto más esto, pero pero una cosa a lo mejor es algo muy. Cómo te decir? No, no muy concreto, pero pero si tú estás conectado contigo mismo, es más fácil que tú conectes con los demás. Sí, yo creo que a veces cosas más sencillas como hablar a los ojos, hablar de corazón y hablar con conocimiento de causa. Tiene más impacto, tiene más impacto, más impacto de una manera más empática. Por eso decía ahorita esa palabra que estaba inventando. Tiene más impacto y más y es más empático cuando realmente te conectas porque te puedes equivocar. Y yo creo que también por eso nos limitamos. Te puedes equivocar y escuchaba a un entrenador de fútbol. No me acuerdo el nombre que es bien famoso, este que decía yo a veces les digo cosas que a veces quieren escuchar, pero de verdad se los digo de corazón y juego con eso, pero también lo hago muy conectado conmigo mismo. Es eso. O sea, conectarte contigo. Sí. Creo que creer en ti también, porque a veces como que uno duda. Escucharlo antes de antes de hablar y darles. Creo que el mejor consejo que te puedo dar es. Primero escúchalo, que no me extraña que lo hagas, pero que lo hicieras ya más como como ya. Ahora sí como esta receta o esta clave antes de decirle tú a dónde va. Pregúntale tú a lo mejor por tu experiencia lo puedes entender y saber, pero pregúntale qué pasó? Por qué? Qué pasó aquí? Por qué? Por qué? Por qué no? No diste este giro? Por qué? Por qué? Por qué te sientes? Te veo como triste y que te lo exprese? Primero que te lo exprese antes de que a lo mejor dices. Bueno, ya lo sabía porque la conozco, pero a veces te puede sorprender mucho de lo que te va a decir. Incluso el simplemente decirle antes qué es lo que te dice, qué es lo que te va a decir. Hace una diferencia porque ya lo expresó verbalmente y a veces tienes que ser también muy, digamos, muy calmado y decir, ok, batallan para decirlo y decir, bueno, aquí estoy lo que te tardes, no? A lo mejor tú por dentro ya traes que te urge que irte, pero dar ese espacio de decir, dilo, necesito que lo digas, o sea, que pase por lo verbal. Sí, es que me siento como que, ah, ah, no es nada. Cómo? 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 Qué me duele? Qué te duele? Es que no sé cómo, cómo? Cómo lo puedes describir? Así como tú dices, tiene color, tiene aroma, tiene un, tiene un sentido, parece hormigas, qué? Y entonces se empieza entonces a ser más consciente de lo que está sintiendo. Lo mejor es que lo que es escuchar para poder con esa información, poderla, poderla devolver. Digo, muchas veces también esta parte de los papás de quererse desarrollar por medio del hijo y el comparar a los niños unos con otros. Yo creo que es trabajo en equipo, porque digo, obviamente si como maestros tenemos un paquetón, pero también los papás tienen que tener como un trabajo bastante grande y hacer match. Entonces, y cómo bailó fulanito? Claro, él está delante y no sé cuánto y el maestro te pasó al frente? sabía. O sea, ese tipo de cosas también influyen en el niño. O sea, hace hacen como una presión más, como le decimos ahorita de Simón Biles. O sea, todo mundo taz, 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 que ya es mucha presión hasta que ya explota y es ya no. No he tenido varias este como anécdotas cuando he dado coaching a ciertos equipos. Una vez uno de los entrenadores que me contrataba me decía es que me está. El papá me está arruinando un poquito este trabajo. Dice porque le da dinero por cada enceste. Ajá. Sí, entonces no pasa la bola cuando la tiene que pasar, porque él está en encestar él solo y entonces se le va el trabajo de equipo. A lo mejor con esta vamos a pensar de buena manera que a lo mejor lo hace porque él saque más. Me explico por por porque de más de sí mismo, pero pero ojo, también son equipos de cuando son de equipo, pues tienes que hacerlo de otra manera. Me explico y tienes que confiar mucho en el en tu coach, y en el trabajo que se está haciendo. A veces los papás, como bien lo dices, como como buenos papás decimos queremos que den o que nos superen o que o que logren algo que nosotros no hicimos. Creo que hacer por eso te digo primero empezar con nosotros mismos esa introspección. Realmente quiero que mi hija sea la campeona. Si realmente sí lo quiero y a veces no somos ni honestos con nosotros mismos y queremos que el otro sí, que el que nuestro hijo o nuestro alumno realmente quiero que él sea ganador. Pero si vale la pena mi mi deseo personal dejando de lado de lo que él realmente quiere y el ejemplo que te decía de Michael Phelps, que te decía vale la pena todas estas medallas para lo que iba a vivir después. Ya no lo sabemos, pero lo mejor es ser empáticos y tener esa escucha y tener muy claro nosotros mismos cuál es nuestro deseo y si no lo estamos reflejando en ellos. Y como alumno, o sea, por ejemplo, haciendo todas esas terapias y a lo mejor vas y conoces al equipo y a lo mejor haces terapia individual o lo que sea. ¿Cuáles son como algunos ejercicios que ellos pudieran hacer? Por ejemplo, yo siempre les digo sus afirmaciones positivas. O sea, yo soy fuerte, yo giro brutal, yo su visualización que siempre les digo que cuando compiten antes de dormir se pongan sus audífonos, cierran los ojos, pongan la música, imaginen todos estos detalles que ya te platiqué y que lo hagan de perdido tres veces. Perfecto, perfecto lo mejor que lo pueden hacer. Si a lo mejor le tienen miedo al fuete, pues los hicieron divinos. Y yo te aseguro que en el siguiente entrenamiento algo vas a mejorar y poco a poco vas a ir avanzando. Sus afirmaciones positivas, se ríen de mí cuando les digo que se paren en el espejo y se hablen a los ojos y se digan que son buenísimas y que no sé cuánto. Al fin del día, tu más grande competidor o tu más grande contrincante lo tienes enfrente, en el espejo, eres tú mismo. O sea, si en una competencia a lo mejor no ganaste primer lugar, pero bailaste mejor que la última vez que ya avanzaste, ya ganaste. Entonces, como alumno, algún ejercicio que ellos puedan hacer. Yo creo que lo que tú estás dando como ejemplo, todos son muy válidos, son muy buenos. O sea, incluso te felicito por por esa búsqueda. Esa búsqueda porque supongo que es algo que tú has hecho o te has puesto a darte un clavado en eso. Pues gracias a Dios y me gusta. O sea, me gusta que ellas mismas trabajen en ellas mismas y que se crean lo fregonas que son. Antes de que me digas tus tips, yo me acuerdo que alguna vez les platiqué a las niñas que fue una competencia yo como alumna y antes de bailar, has de cuenta que iban como en corralitos. Antes de salir al escenario, había de que las que estaban en piernas, las que estaban en back, las que estaban así. Entonces había unas que tienen todo mi respeto, que son las dragonas del DF. Este dragonas dance center, si me lo recuerdo y estaban todas agarradas de la mano y estaban. Somos las dragonas. Somos poderosas. Somos las dragonas. Somos algo así. O sea, algo así. Y yo estaba de que qué tienes? O sea, la secto que nos reíamos y luego pasaban a otro y de que somos triunfadoras, somos ganadoras y no sé qué. Yo alamos. Creo que ganaron. Venían haciendo en sus corralitos. Todo esto. Todo el mundo era ala. Y desde que llegaban, llegaban uniformadas preciosas con las. Entonces era el ejército de que impactaban desde visual y luego todo el mundo. Entonces pasaba y te hacías de este tamaño porque escuchabas de que así. Entonces eso está increíble. Está increíble y no lo hacemos. Entonces, a ver, cuéntame qué podemos hacer. Conectarlo. O sea, las afirmaciones y esto que tú estás partiendo de esto, por ejemplo, conéctalo con emoción. Ajá. Necesitas conectarlo con una emoción porque a veces lo hacemos nada más como periquito. Soy bien fregona, soy bien fregona. Sí, soy la número uno, soy la número uno. Voy a ganar. No, no, no te funciona. O sea, conéctate, víbralos, siéntelo en cada parte de tu ser hasta que lo, hasta que lo vivas realmente. Y se va a hacer un espacio más corto, digamos, cada vez más fácil poder llegar a esa conexión. Esto que estás haciendo, lo que estás diciendo de lo de las dragonas, es que también ellas encontraron, no nada más, porque casi te puedo asegurar que tienen uno personal, pero encontraron el del equipo. y ese es un trabajo como equipo. A ver qué te hace a ti sentido y también está esta sinergia para llegar a ese punto de algo tan sencillo como somos las ganas, las dragonas, somos las poderosas, somos las campeonas, porque a lo mejor algunos campeonas les puede hacer sentido, a lo mejor fregonas no, a lo mejor poderosas sí, no sé, buscarlo, pero también lo que estás haciendo es que estás buscando que ellas encuentren en esa forma, que a todas les haga sentido y aparte es un trabajo grupal. Si ni siquiera se pueden poner de acuerdo en ese mantra, no lo van a llegar a la hora de competir. Este ejemplo del nadador que se enojó con su compañero, ¿no supiste de los Juegos Olímpicos? No. Creo que se enojó con su compañero de pareja de clavados. Ajá. Porque creo que se equivocó. Ya. No estoy muy seguro, espero no estar inventando, pero si es este ejemplo o si fuera inventado a final de cuentas es lo mismo. O sea, desde el momento en que tú te molestas porque él no dio el kilo en el momento crucial, no es de ahorita. Ese es algo que usted que ellos dos ya no traían ese clic. Ya. Y no se iba a poder dar en ese momento. Ya. O querer como justificar algo tuyo culpando al compañero. Pero entonces nunca, nunca fuiste compañero. Compañero. Porque si, si realmente estuvieran conectados, muy probablemente no hubiera pasado. Y si pasara, dirías no te pures. No te dan. Es que nos equivocamos los dos. Claro. Somos un equipo. Somos un equipo. Realmente no estaba ahí. Entonces a tu pregunta conectarlo con esta emoción y encontrar que es lo que te hace a ti sentido en individual y como equipo. Es un trabajo y me voy a comprometer contigo a hacer un trabajo con alguien de tu que tú creas. No me encantaría. Me encantaría que trabajaras o hacer sinergia contigo también con todo tu equipo, que es increíble, porque la verdad digo y yo la verdad ofrezco la invitación para todas las academias directoras y demás que tenemos equipos de alto rendimiento, sobre todo como están las cosas ahorita entre todo el boom de las redes sociales, en cómo está esta generación que está como muy bombardeada, que si la de cristal, hay que trabajar de verdad en toda esta parte y hacerlos fuertes. Yo creo firmemente en que hemos estado como nadando así como contracorriente, porque yo siempre digo es que yo si fuera mamá, yo sería una mamá antigua. Yo quiero educar como me educaron a mí y a veces no puedo, porque viene como toda esta generación. Pero obviamente el poder trabajar con gente como tú y saber de que acá estoy yo, yo también y trabajar en equipo. Creo que podemos hacer cambios grandes. Así es. Oye, ya para cerrar, gracias a la danza has conocido muchísimas cosas, has viajado, has conocido muchísima gente, pero Favec, ¿qué le agradece a la danza? ¿Qué le agradece a la danza? Pues esto, esta disciplina, pues creo que todo lo conocí o mucho de lo que conocí fue por la danza y lo pude trasladar a otros lados. Cuando decidí ya dedicarme a esta parte más del coaching y la psicología, es como si hubieran tenido que empezar aparentemente de cero. Pero yo tenía muy claro que yo había llegado a un lugar por medio de la danza y ya sabía cuáles eran los pasos. Era no lo sueltes y dale. Y había gente que a lo mejor en un principio me decía, ¿por qué estás haciendo esto y ahora esto? Me da mucho gusto que tú, que dices, no me extraña. O sea, sé que eres todo un cotorreo y un despapalle cuando se trata de eso, pero también sé que en ese mismo compromiso te compromete. Cuando es algo más serio y en forma. Entonces, cuando tú realmente estás conectado con eso y le das ese seguimiento, lo que a mí me dio la danza fue esta disciplina, este compromiso, porque a veces no somos comprometidos. Y creo que los alceros, que es lo que más manejo, lo voy a decir que muchas veces me pasa, es que no es como una bailarina de ballet, una bailarina de ballet, desde que está chiquitita le dicen el uniforme, el cabello recogido, si llegas tarde no puedes entrar, etcétera, etcétera, etcétera. Un salsero es más como de fiesta para meterlo de pronto algo como más este estructurado, batalla un poco. Y eso creo que me ayudó mucho a decir está catalogado a lo mejor como algo de fiesta, pero si es divertido, pero no es algo que tenga que ser despapalle nada más. No nada más es fiesta. Si es divertido, pero también tiene que haber cierto compromiso, cierta estructura, cierto nivel de exigencia. Y así yo me visualicé y así lo hice. Y así trato de permearlo con lo demás. La danza me ha dado todo, me dio salud. Yo soy asmático. Alguien me dijo que bailando se podía bajar o quitar y yo no me di cuenta. Y entonces llegó un momento que yo cuando bailaba en bosque mágico, a lo mejor así no te tocó, pero yo casi casi estaba pidiendo oxígeno y me tardaba mucho en recuperarme, pero volvía a salir a bailar, pero volvía a salir a bailar. Entonces cuando llegó un momento que se volvió mi entrenamiento y cada vez los lapsos fueron más cortos y ya podía hacerlo. Entonces decía guau lo que me ha dado la danza. Amigos como tú, como Lalita ahora. Es que ha sido un camino bien bonito. Digo, ha sido yo creo que como decíamos al principio, todos tus puntos se conectaron de cierta manera. Y al principio fue danza y danza. Ahora es vida y ahora es trabajo y ahora es la magia por la que vives. Y todo esto que compartes, la verdad es que yo creo que hablo por toda la gente que tenemos la fortuna de conocerte la energía que transmites y todo tú eres inspiración. Así es que mil, mil gracias por haber estado aquí conmigo. Ya como último, último, último quisiera que compartas, por ejemplo, esta frase que es mía, la de poner el punto y sigue la raya, que así la defino yo. Obviamente el contexto y el concepto es general, pero así no sé, así como que lo tengo como muy claro. Hay alguna frase que tú tengas de vida o algo que quieras compartir? Sí, a veces si me toqueaste bien, hay unas cápsulas que hago de pronto en YouTube y siempre al final cierro con decide y muévete un paso a la vez. O sea, así como tú bien dices sigue esa línea, es un paso a la vez, ese pasito te va dando y era como un juego de palabras precisamente por el baile. Era un paso a la vez y decide y muévete es este decídelo. O sea, decídelo y ve hacia donde quieres y si decides no moverte es una decisión. Entonces tú sabes porque para lograrlo tienes que tomar una acción. El simple saberlo no te hace la diferencia. Dices que si ya lo sé y que estás haciendo nada, entonces no te sirve. Entonces decide y muévete un paso a la vez. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias por haber compartido este espacio. Gracias a ustedes también por haber llegado hasta este punto. Si les gustó el contenido, suscríbanse, no te hagan chiquillos para seguir haciendo contenido de este tipo. Denle like, compartan y todo. Muchísimas gracias. Diosito los bendice. Hasta la próxima. Bye.